1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 en otro punto vamos a ver vamos a cambiar la ultra light la ultra la ultra la ultra tiene que ser la buena aquí está aquí está primer tiro señores mira eso era eso primer tiro papá ay papá ay papacito es un curelito chiquitito primer tiro papá un curelito una cojinudita primer tiro vamos a ver si seguimos con la fuerte segundo tiro segundo tiro señores vamos a ver otra vez segundo tiro segundo tiro el banco de estas segundo tiro segundo tiro cayendo y picando treasure style vámonos 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 vamos a ver si rompemos marca tercer tiro tercer tiro venga tercer tiro ahí está tercer tiro tercer tiro señores estamos con todo hoy con ultralight con tokio y este es diferente y este es diferente este si es un curelito tercer tiro con ultralight no puedo creer vamos al cuarto tiro cuarto tiro venga ahí está cuarto tiro no cuarto tiro se libró el cuarto tiro pero están aquí quinto tiro quinto tiro no lo pueden echar no ahí está ahí está ahí está ahí está papá parece corbela y parece buena ah no es un curel pues nada aquí terminando el día las condiciones buenas muy buena actividad el agua transparente ya lo vieron pues salieron bastantes cositas para la UL estuvo muy divertido la verdad fuimos en la playita regresamos al muelle volvimos a ir al muelle fuimos en el muelle ahorita tirando enganchamos un curel no lo podemos subir no lo puede grabar pero es parte de la pesca nos vemos amigos gracias por sus comentarios sus likes bye y y y y y y y